¿Qué es el Campeonato Internacional de Físico-Culturismo? Sí, estuvimos el fin de semana pasado en el evento de Mister Cerro Largo, Campeonato Internacional de Físico-Culturismo, donde competimos tres atletas de acá de Teguermó, uno de ellos es compañero nuestro de fatura, y estuvimos participando ahí, en el campeonato, y nos fue bien, tuvimos los primeros puestos en las categorías que competimos, y bueno, agradecido porque pudimos traer los trofeos para Teguermó. ¿En el marco de un proyecto más amplio de vida sana? Es correcto, sí, la jefatura trabaja en un proyecto de vida sana, donde trata diferentes ámbitos y puntos para la salud y bienestar de los policías, y tiene varias disciplinas, donde cuenta atletismo, la parte nuestra de Físico-Culturismo y otras ramas más, que tratan esos puntos generales. Está bueno desarrollar estos puntos, y muchas veces el Físico-Culturismo, que en algunas ocasiones es mal visto por diferentes proteínas, o elementos que a veces se consumen, contanos cómo es el cuidado de tu parte, la preparación, bueno, los diferentes aspectos para lograr, obviamente, el físico correspondiente para participar en estas instancias. Claro, es un deporte de alto rendimiento, ¿no? Y bastante extremo. En el caso nuestro, de lo que plantea la parte de vida sana, se trata de llevarlo más bien a la salud del personal. Bueno, en el caso nuestro, vamos más allá, que es un poco más extremo, y es un acondicionamiento físico y mental, que llevamos el cuerpo al extremo, a un nivel competitivo, donde tenemos un porcentaje sumamente bajo de grasa, y un crecimiento muscular que requiere una serie de nutrientes, que los tenemos que consumir, y una dieta durante muchos meses, que lleva mucho tiempo y mucha disciplina aplicarlo. Comentanos, próximamente estarán participando en nuevos eventos, porque obviamente cuando uno obtiene un buen resultado, se motiva para luego continuar. Sí, estamos trabajando para ver si podemos ir al campeonato nacional, en Montevideo, y con mi entrenador también para ir a algunos internacionales, viendo a ver cómo va la puesta a punto, y ese tipo de detalles. ¿Concurren las mismas personas o se puede sumar más gente? Se puede sumar más gente, sí. Cada atleta tiene su fase de preparación, y se prepara para un punto específico, o unos torneos específicos. El otro compañero nuestro va a ir con nosotros a Montevideo, en el próximo evento. Después veremos a ver cómo sigue. Muy bien, muchas gracias, y el mayor de los éxitos. Bueno, estamos a las órdenes, y bueno, vamos a tratar de seguir adelante por Tawarambó también.